hola bienvenidos a un nuevo vídeo de yo virtualizador como veis hace mucho que no grabo bueno pues me he decidido a grabar esto porque primero ya tocaba y segundo leo con tristeza con bastante impotencia lo que algunos medios consideran noticia qué es qué dos mecanismos uno bastante conocido y bastante útil como el secure boot no es apto para según qué tipo de usuarios y que sólo da problemas y otro mecanismo como la instalación de sistemas operativos alternativos solamente se pueden realizar desactivando secure boot bueno pues yo tengo una herramienta como todos sabéis bastante conocida que es el vento y vento y me permite instalar desde un menú muy simple cualquier casi cualquier sistema operativo y además hacerlo a través de secure boot pero qué es lo que pasa que no todo el mundo sabe todo el mundo es capaz no todo el mundo es capaz de seguir unas instrucciones simples unas una pantalla con tres o cuatro errores asusta en fin lo que voy a hacer es mostrar cómo se debe realizar la instalación en un equipo que tiene secure boot activado a través de vento y y para ello lo que voy a hacer es arrancar el sistema operativo y después recurrir a nuestro querido pincho vento y si en este caso es un m2 en una placa convertidora de m2 a usb 3.0 pero puede ser perfectamente un pincho usb de hecho me queda pendiente como actualizar cómo manejar y cómo gestionar las opciones nuevas que trae la siguiente versión de vento y que todavía no he probado pero que lo que voy a hacer es que voy a hacer es que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer y lo voy a meter en modo bios vais a tardar un poquito en verlo porque entre que arranca el equipo y lo paso a la control a la capturadora bien ahí lo tenéis bien qué es lo que pasa si yo que tengo secure boot activado que tengo dos pinchos perdón dos particiones del pincho como podéis ver arrancables bien pues la que voy a arrancar es la partición 2 la partición d del vento y observar da un error perdonad que es que tengo la pantalla estoy leyendo la pantalla de la capturadora aquí debajo del del micrófono no he calculado bien la posición de los elementos hoy pero bueno da un error de error de verificación violación de seguridad vale que tenemos que hacer en este momento bien bueno este momento simplemente hay que darle ok y nos va a decir que qué es lo que queremos hacer bien pues en vez de continuar el arranque vamos a entrar en el m o m en la gestión de las claves y certificados y vamos a enrolar una clave la clave dónde está en el vento y ojo cada vez que actualicéis esa clave de hecho ya me ha pasado cambia vale no sé si en todas las versiones no sé si en todos los pinchos pero todas las versiones no puedo garantizar que todas las versiones de el certificado uefi de vento y sea igual a lo largo del tiempo bien entonces vamos a buscarla desde el disco bien y donde lo quiero buscar pues en la que pone vento y efe porque la que pone evento y efe porque es donde está la partición donde se guardan los datos de seguridad y las configuraciones de el cargador de arranque es la partición efe bien y hay un fichero que pone en rol t skate o ser mayor o que descriptivo y que identificativo bien bueno pues simplemente tenemos que primero vamos a ver la clave perfecto nos informa de que tiene un número de serie que informa que pertenece a group vale tiene ciertos componentes vale perfecto pues continuar le decimos que sí y reiniciamos la máquina voy a volver a hacer lo mismo que es arrancar el sistema operativo perdón arrancar el one time setup de arranque y arranque ahí lo tenéis y vamos a intentar arrancar desde el mismo desde la misma partición simple verdad pues desde aquí yo ya puedo arrancar mi fedora fedora acá de live bueno pues tengo fedora tengo windows 11 tengo a cronix vale ya está ya tenemos nuestro sistema operativo arrancando y preparándose para instalar bien con esta operación tan simple lo que hemos hecho es decirle a la bios que confíe en un certificado proporcionado por el gestor de arranque en caso de necesidad lo que vamos a hacer es ir a la bios y desde la bios vamos a buscar la configuración del secure boot y en la configuración del secure boot tenemos si está habilitado o no en este caso como veis está habilitado y en caso de algún tipo de problema lo que vamos a encontrarnos es con el custom mode el modo auditoría vale por qué lo llaman modo auditoría no lo sé por qué lo llaman mudo modo cliente pues porque mediante este gestor yo puedo instalar cualquier clave en cualquiera de los formatos vale si tuviera el gestor centric centralizado de del podría hacerlo si tuviera estas claves en estos formatos podría hacerlo como no los tengo pues lo único que tengo que hacer es mediante el la violación de seguridad y el aviso que nos da ese cure boot lo habilitaría y con esto lo único que en caso de necesidad en caso de que no quiera habilitaríamos se curé mod e iríamos clave por caldo por clave eliminando todas las claves que nos dice explícitamente aquí en la ayuda que cuando deshabilitemos el modo custom el modo cliente todos estos cambios se van a revertir entonces qué es lo que vamos a ver vamos a ver que una vez eliminados todos los todas las claves nos va a permitir arrancar ahí está nos va a permitir arrancar el sistema operativo el pincho exactamente igual que estábamos antes con lo que si a la primera no lo conseguís y por este segundo camino y llegaríamos exactamente a la misma al mismo punto y sin más pues me voy a instalar un sistema operativo a ver qué tal tira